Están los doggies, están los doggies. Oh, ok. Tiene uno parada por el pasillo. Cuidado en la otra puerta, que no te... Mira, se fueron. Cuidado en la otra... Cucha, escucha, te pillan. Quédate, quieta, quieta. Están los dos ahí, buena. Buena, buena, buena. Ya queda BlackBin, mi mamá. Sigue metiéndole, sigue metiéndole. Cojetazo, porque el AMBA va por la puerta. Ten cuidado. Buena, buena. Bueno, Nacho, jugaron bien combinado ahí, buena. Pero yo lo que le decía a este hombre era que mientras tú estabas fueteándolo a ellos, que él se quedara velando esa puerta. Que se metieron. Ay, mira lo que me encontré. El dron de Twitch. Lo tienen a Twitch, mira. Vienen por la torre, parece. Ay, yo tengo. Vienen por la torre, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Puto live, hermano. No, 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 no. ¿Dónde puedo meter un tilt, Randy? Es que no se va a meter. ¿Cómo has hecho? Aquí ven. Yo quiero ver, men. Dale el timing. Ahí está igual el timing. La tipa era ni sabía el timing. Men, hizo un spray y me dio un tiro en la cabeza, men. La tipa no se viene bien donde yo estaba. Hizo un spray y me dio un tiro en la cabeza. Qué pinta, men. No, 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 no. Todas ellas no tienen a ver. Es increíble. Bueno, voy a... Voy a la frosa. Watch out with the frost trap. Ay, Dios mío. ¿Cómo ponen una frosa ahí adentro? Sí, coge. Como saben que tú entras y te tiras para ahí. No, 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 no. Hijo de su puta madre, me estaba esperando ahí. Hola, frost. Está ahí al leito tuyo ahí. Bueno, chicos, vos que tiene que ir por abajo, mano. ¿Para qué lo cogió? Vos que es anormal, ¿no? También quiere terminar de construir el edificio. Está bien, hermano. Escucha, escucha, me lo he dicho. Pero dispara, pebé. Dispara, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! La mató, la mató, la mató. Sí, pero se quedó dos mías. Se quedó dos mías, loco. ¿Qué niveles es a ti, pami? Déjame ponerle uno aquí. Vamos a uno aquí. Te voy a ver si hago algo aquí. ¿Pusiste los dos, mira? No, ¿dónde está el primero? ¿Tú lo puedes marcar? Aquí. Ah, el primero es el mira aquí. Ok. Ahí puse el AC4. Ya. Ahora me matan. ¡Uy! ¡Tranado! ¿Y dónde, coño, fue eso? Está abajo. Están droneando. Yo no puedo ver mi propio AC4. ¿Dónde la puse? Cuidado la ventana esta de aquí, bitch. No, perfecto. Esto no se quiere. ¡No, que necesitaba escudo, mano! Vamos a partir por el del pocillo. ¡Mira esta, mira esta! ¡Noooo! ¿No murió? No. ¡No murió! ¡Puiste, granada de nuevo! Sigue tirando granada por la p*** ventana esta vez. ¡Para nada! ¡Ya tres me mandaba! Tenía que ponerle un poquito más pa' la izquierda. ¡Quédate ahí, mira! ¡Ponte, ponte ahí, mira! ¿Dónde? Yo estoy aquí. Estoy pelando a este lado. ¡Oh, oh, oh! ¡Para darme vida! ¡F***, man! Gracias, gracias. Justo cuando la rompí, la rompí una, man. Cuidado que la ventana mía de la izquierda están... Te atraqueí mucho al hombre de p***. Sí. Voy a mirar otra vez que nadie... ...está esperándome. ¡Ay, Dios! Por un poquito no puedo entrar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pollito! ¡Qué asco, mano! La Frost me mató. Me mató uno por... Me estaba disparando uno por la derecha y me vino por el izquierdo. ¡P***! Rompe, rompe. Ahí está delante de eso, está el tipo de... Ahí está, ahí está. ¿Lo viste a la derecha? El Blackbeard lo vio, lo vio y no le hizo nada, loco. Míralo ahí, loco. Míralo ahí. ¡No lo vio, loco! Ahora fue que lo vio. ¡Ja, ja! En serio. ¡Ay, se lo cagaron! ¡Ja, ja, ja! Cuidado. Bueno. Es que tú... Vete para la detente más, loco. El Tachán que hace está ahí... ...súper... ...súper bobo, loco. ...súper bobo, loco. No, no se puede. Estaba con el Tachán. No, no, le está rompendo, Piz. ¿Qué es, Ash? ¿Tú no tiene para romper? No, lo usé. ¡Pero ahí! ¡Pero mátalo! ¡Me la envió, me la envió! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, chumbo, ya te haces, mochi! ¿Pero qué hiciste, Randy? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Diantare! ¡No, Dios mío! ¡Pero! ¡Pero tampoco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, coño, por abajo! ¡Oh, pero tú tenías FJ2, sí! ¡No me ates que ir por mongólico, men! ¡Ah, sí que hiciste, Randy! ¡No, me estoy manco! ¡Pregúntale! ¡Quería matarlo con la... ...con la pistolita! ¡Porque estaba eso tan quieto, men! ¡Estaba quieto, quieto! ¡Y entonces, justo cuando mató a uno, se movió, men! ¡Oh, my God! ¡Sí, pal! ¡Mera! ¡Le tuviste el laser en la cabeza una pila rara! ¡Sí, men! ¡Es que me quedé dos segundos con la cabeza apunta y dije... ...voy a cambiar de pistola y le voy a disparar con la pistola de chiquita. ¡Oh, my God, brother! ¡Ay, po, mongolo! Sí, yo le dije... ...yo le dije al tipo... ¡Hello! ¡Papi, puse mi cabeza en la misma... ...el tipo estaba apuntando así y apareció mi cabeza y el disparo... ¡Tum! ¡Ya! ¡Dios, diablo! ¡Pero si por ir en Ñango estaba, hubiera ido parado! Yo por comer, venga, no me eche ni a uno. ¡Lo tenía, lo tenía ahí en la mira! ¡Sí, men! ¡Yo dije! Te estoy hablando tres segundos, lo tuve, ven, mira. Quiero ser zingado, quiero ser zingado. Voy a cambiar de pistola y le voy a dar un solo directo en la cara. Y mira... Mira, aún me salió la gracia. ¡Oh, está bueno, está bueno! ¡A ver, para abajo! ¡Ah! ¡Esta fue, por favor! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la clase también! ¡Viva! ¡Viva! puede infiltrar un drone para allá adentro he dejado un tipo que era en el piso de corrija este vaccination se apúntate y yo estaba mirando para arriba porque como rompió fuse el piso por ahí yo puedo mirar las huellas y como yo era este yacar yo dije los marcos pero primero un crash de chorgonazo que me sentaron para arriba el tipo le puso la cabeza en la pistola mira eso si se hubiera echado para atrás lo mataba mira toma si no le llevas puesta la chula en la de la pistola tenia una ahi mano y no me puede salir yo tambien le iba a salir oh mira hay otro randy este para tu corre corre randy aja confio la camara buena randy gracias bueno mira lo mate con la c4 se la tiré él estaba en la esquina del desto yo le estaba disparando y él se echó para ver se echó para acá atrás y yo tiré la c4 y mero donde cayó cojones era ya carl mate lo mate lo mate jajaja jajaja que yo no mato mucho con la c4 jajaja jajaja por eso estoy pensando en ideas diferentes para poder matar con la c4 yo por que nunca lo tiro yo nunca lo tiro yo nunca lo tiro nooo maldita feo